¡Hey! Muy buenas nakamas, aquí son Kiren en un nuevo vídeo y hoy os traigo un vídeo en el que vamos a hablar sobre el deck de Sabo. Y luego al final del vídeo tendréis una partidita comentada jugando con el deck que tenéis ahora mismo aquí delante. Esta es la lista que estoy jugando de Sabo, la verdad es que este nuevo líder me gusta bastante, es bastante divertido. Juegas bastante con todo el tema de la armada revolucionaria y a mí pues los decks que están así más o menos tematizados pues me gustan bastante. Porque, oye, vas jugando cositas con un poquito de cabeza, ¿no? En lo que juegas un Katakuri en un mazo, por ejemplo, de Luffy, que no es el caso ahora mismo porque no recuerdo a ninguno que sea así. Pero bueno, que por poneros un ejemplo así tonto, ¿vale? Y pues bueno, empezamos un poquito con la lectura del líder. Líder rojo y amarillo va a aprovechar muy bien las cartas rojas de las armadas revolucionarias como estáis viendo y pues las cartas amarillas que vamos a tener van a ser las justas y las necesarias para que el mazo siga avanzando. Es un 5.000 de poder, don por uno, active main, una vez por turno, nos añadimos hasta una carta de coste 3 o mayor, carácter de 7.000 de poder o mayor, al top de nuestras vidas, boca arriba. Y le daríamos hasta un carácter, ¿vale? De nuestro, más 2.000 de poder hasta el principio de tu siguiente turno. Esto hace que también se potencien las cartas que tenemos en mesa y nos va a ayudar eso a que permanezcan más tiempo en mesa. Vamos con la primera carta de la armada revolucionaria, tenemos esta cartita de Inazuma tan bonita con Sabo y Kuma entrenando. Es súper chula la carta, bueno, es un coste 3, 4.000 de poder, más 1.000 de counter, este carácter. Lo que hace es que si tenemos un carácter en nuestro control que tenga 7.000 de poder o más, pues esta carta ganaría Rush. Esto nos permite ir un poquito más ofensivos con este Inazuma. Que sí que es un 4.000, que sí que tenemos el del Vanish y podría ir mejor en este mazo, pero yo lo he estado probando. Y como vamos un poquito ofensivos, la verdad es que el Inazuma a veces te da partidas. Así que tenedlo muy en cuenta. Llevamos 3 copias. 4 copias de Emporio Ivankov, este Ivankov es un coste 4 o 5.000 de poder, más 1.000 de counter. Que tiene un anti-mail una vez por turno, en el cual si este personaje tiene 7.000 de poder o más. Podemos jugar una armada revolucionaria type character que no sea Ivankov de 5.000 de poder o menos. Este nos juega cualquier armada revolucionaria que tengamos en el mazo que sea de 5.000 o menos. Así que podremos jugar Karasu, podremos jugar una Koala para cuando tengamos que petar algo. Podremos jugar otra Velo Betty para buscar cosas. Podremos jugar el Morley, podremos jugar el Inver, ¿vale? Sí que no podremos jugar todo lo que hay aquí abajo, pero bueno, oye, está bastante bien porque hace unas combos bastante interesantes. Y el propio Ivankov que vamos a leer ahora también te lo juega porque es un coste 5 o 6.000 de poder que no tiene counter. Pero que cuando se juega miramos las 3 cartas del top del deck y jugamos una armada revolucionaria character card de 5.000 de poder o menos. Y luego devolvemos el resto al botón del deck en el orden que queramos. Por lo tanto, estamos hablando de que este te puede jugar este y luego cuando estés un 7.000 te puede jugar cualquiera de los que tenemos en la base del deck. Está muy bien, la verdad es que la combo está guay. Por lo general siempre quieres intentar jugar un Ivankov con otro Ivankov, o sea, el de 6.000 con el de 5.000. Pero este también te permite jugar el resto, así que creo que está muy bien dentro del mazo y se quedan en 4 copias los dos. Siguiente carta, Karasu. Yo llevo 3 copias, me parece una carta muy muy buena. Y podría cambiarla a una copia por la del Morley, pero es que el Morley y el Inver también van muy bien que te salgan de las vidas. Y por eso llevamos 4 y 4, ¿entendéis? Pero bueno, Karasu, para quien no lo conozca, es un coste 4 o 5.000 de poder más 1.000 de counter. Y cuando lo jugamos y nuestro líder es armada revolucionaria, que lo es, le daríamos a un oponente líder o carácter menos 1.000 de poder durante el turno. Esto va súper bien, o sea, esto va increíblemente bien. Porque como os he comentado al principio del vídeo, este deck es bastante ofensivo, ¿vale? Y si no lo he comentado, lo comento ahora, es muy ofensivo. Así que tener un Karasu en mesa te garantiza un ataque bastante potente, ¿vale? Y luego encima cuando ataca, si el carácter este de aquí, o sea, Karasu tiene 7.000 de poder o más, le damos a oponente líder o carácter menos 1.000 de poder durante el turno. O sea, también hace el otro efecto también cuando ataca. Así que, ojo, cuidado con Karasu, que es bastante importante. Y por lo general cuando pica mesa, ¿vale? Cuando toca la mesa, la gente lo ve y se lo quiere quitar de encima. Siguiente cartita, más 2.000 de counter. Este es nuestro más 2.000 de counter junto a la Higyori. Koala, una carta bastante buena. Armada revolucionaria, la podemos robar, la podemos jugar. El efecto que tiene cuando se juega es que si nuestro líder es armada revolucionaria, le damos a un oponente en carácter menos 3.000 de poder durante el turno. Cuando queremos quitar los bichos de mesa, que molestan, que tienen bastante poder. Y recordad que nosotros, por lo general, vamos muy ofensivos. Por lo tanto, agotamos bastantes dones y no tenemos muchos dones para añadir a personajes. Esta koala, a veces, es bastante técnica jugarla para bajar poderes. O sea, así os lo digo. Y es muy buena. Tanto para defensa como para poderse jugar para según qué momentos. Siguiente cartita, Velobeti, buscadora del mazo. Te busca cosas de la armada revolucionaria. Miramos estas 5 cartas dentro del deck y revelamos una armada revolucionaria que no sabe Velobeti. Te la añades a la mano, el resto, al botón del deck. Por lo dicho, buscadora. Siguiente cartita, tenemos a Morley. Lo que nos interesa de Morley, aparte de ser un coste 3.000 de poder que podemos jugar en turno 2, ¿vale? Pues lo que nos sirve también es su trigger. Nosotros hacemos una carta y si nuestro líder es multicolor, que lo es, la jugamos. Y el otro efecto que tiene, que también es bastante interesante y que a veces va muy bien, sinceramente, es que cuando atacas si este personaje tiene 7.000 de poder o más, tu oponente no puede activar blockers durante esta batalla. Así que se salta los blockers, ¿vale? Así que Morley, 4 copias igual que con Limber. Coste 4, 5.000 de poder más 1.000 de counter. Tenemos de trigger que si descartamos carta y nuestro líder es multicolor, se juega esta carta. Y tiene un efecto que cuando atacas si este caráter tiene 7.000 de poder o más, hacemos cada uno por el caráter de 3.000 de poder o menos. Así que, ojo, cuidado con Limber. Lo dicho, al final, pues bueno, como vamos también a aprovechar el efecto que tenemos del líder, que vamos a añadirle más 2.000 de poder a muchos de los bichos que tenemos aquí, pues como podéis ver, son 5.000. O sea, cuando tú le añades esos 2.000 del líder de base, le damos 7.000 al resto, ¿no? Entonces podemos hacer siempre los efectos que tengan estos personajes. Me parecen unas combos bastante interesantes y por eso llevo todo el tema de la armada revolucionaria. Porque como os comento, funciona muy bien y yo no tendría mucha duda, ¿eh? En esta lista la verdad es que me está yendo bastante bien contra Dex como Luffy, me está yendo bien contra Dex como Ecomoria, Katakuri. Sí que las sufres bastante, pero oye, al final funciona como yo lo quiero, que es un mazo ofensivo a ir a la cara. Y puedes llegar a tener problemas, por ejemplo, contra Slow, contra Reiju, que también son mazos muy ofensivos de jugar de mucha mesa, pero por lo general va de 50-50, ¿vale? Funciona guay. Así que bueno, vamos con la siguiente carta, cartita de Luffy, coste 5, 6.000, rush, 2x2, cuando ataca se salta los blockers, ¿vale? Y luego tenemos el otro Ace, que es coste 5, 7.000 de poder, que cuando lo jugamos y tenemos 2 o menos de vida, gana en rush. Así que estos 2 son los que vamos a jugar de las vidas gracias al Luffy chiquito y al Ace chiquito, que hacen exactamente los 2 lo mismo. Y vamos a leer solo uno a Team Main, traseamos este carácter, miramos el top de nuestras vidas y si es un coste 5 Ace, en el caso de Luffy, Luffy, pues cogeríamos y jugaríamos esa carta. Y si la hemos jugado a nuestro líder, se vuelve hasta el final del siguiente turno del oponente un 2.000 más de poder, o sea, sería un 7.000. Y esto nos va súper bien contra mazos agresivos, que les pasa como a nosotros, que no se puede añadir muchos dones y por lo tanto ahí bloqueamos muchísimo la partida en ese momento. Así que ojo, cuidado, porque estos son buenísimos. Esta combo de aquí, que al final las acabas haciendo después de jugar todo el tema de la Armada Revolucionaria, son buenísimas. Y esto es lo que os diría que al final os acaban dando las partidas, ¿vale? Este Luffy y este Ace, porque es que es eso. Tú primero empiezas a jugar a Armada Revolucionaria y luego pues juegas estos de aquí. Luego lo veréis en la partida, ¿vale? Para que veáis más o menos cómo lo jugó el mazo. Y por último tenemos cartita de Higyori, que también es muy técnica, es muy buena también, hay que decirlo, coste 2, 0 de poder, más 2.000 de counter, también nos sirve para defendernos. Y lo que hace esta Higyori es que cuando la jugamos nos podemos añadir una carta del top o del botón de nuestras vidas y a la mano, ¿vale? O sea, nos la añadimos a la mano. Y después de eso, ¿vale? Que es lo que quería comentar, podemos coger una carta de nuestra mano y colocarla en el top de nuestras vidas. Esto nos permite poder jugar en las vidas directamente tanto el Luffy como el Ace y luego hacer la combo de los chiquitos. Aunque recordad que tenemos la habilidad del líder y pues muchas veces vamos a jugar directamente por coste 5 uno de los dos, le vamos a añadir poder en el caso del Luffy, va a ser un 7.000, lo vamos a mandar a las vidas, vamos a potenciar un bicho de los que tengamos en mesa y luego bajaremos uno de los chiquitos para volverlo a jugar. Así que esa más o menos es la combo que buscamos a finales de, bueno, a lo que serían los turnos altos, ¿de acuerdo? Así que esto sería la lista, a mí me está gustando muchísimo, de los tres líderes nuevos de esta ST-13 diría que es el segundo mejor, el primero clarísimamente es el Luffy negro y amarillo y por debajo estaría el de Ace. Estad muy atentos a los próximos días porque subiré de profiles y gameplay de estos dos últimos líderes que me falta por comentar. Empezamos hoy con Sao porque creo que se va el que más curiosidad tenéis todos y que creo que es el que más me vais a preguntar aparte del de Ace, así que vamos con este líder y ahora toca gameplay. Y bueno, vamos con la partida, partida de Sao contra Low. Vamos a ir segundos, ¿vale? La mano que tenemos, bueno, al principio vamos a querer bajar, armar, revolucionar y luego bajar los pequeñitos, ¿vale? Los Sao y Ace y Luffy chiquitos para jugar el Ace y demás. Así que yo creo que esta mano de momento me la voy a quedar. Vamos a confiar en que vamos a robar mejor, ¿vale? en los siguientes turnos. Vamos segundos, por lo tanto, pues bueno, ya eso, pues una cosa que nos quitamos. Y vamos a intentar mantenernos bien nosotros por nuestra parte ante la mesa del otro porque es que contra Low va a ser bastante complicada la partida, ¿eh? Ya os lo digo. O sea, va a ser una partida bastante dura. Así que bueno, vamos a ver. Empezamos, robamos cartita. Vamos a jugar Velobeti, a ver qué nos robamos. Podríamos robar a Karasu. Podríamos robar una Koala, pero es que no va a pegar de 5.000 muchas veces. Por lo tanto, creo que la mejor opción ahora mismo es robar Karasu. Vale, pasamos el turno. No va a saber lo que juega Low. Lo más seguro es que voy a hacer mucha combo. No sé si jugarán muchas cosas ahora. Primer ataque. Me lo voy a comer. Este primer ataque. Segundo ataque. Este segundo sí que no me lo voy a comer. Y pues tal y como está la mano ahora mismo y lo que voy a jugar luego va a ser este Ivankov. Vamos a defender con Koala. Vale, vamos a intentar quitarnos de encima ese Zoro. A ver si podemos... A ver, me gustaría bajar a Ivankov, pero hemos robado un Karasu. Karasu podría ser bastante bueno de jugar ahora mismo para bajar el poder de Zoro. Puede ser una opción. Intentar quitárnoslo de encima. Vamos a jugarlo. Vamos a obligarle a... Bueno, vamos a obligarle, no. Es que ya sabemos que nos lo va a quitar de encima. Lo más seguro es que lo defienda con más 2.000. Pues no, mira. Pero bueno, este Karasu va a volar. Entonces en el siguiente turno en vez de bajar a este Ivankov vamos a bajar a este otro para intentar bajar otro bicho con él. A ver si tenemos suerte porque tenemos cositas de Ace Abo y Luffy y por lo tanto nos podríamos comer nada. Primer ataque. Parece que va a ser un ataque de 5.000. Posiblemente esté pensando en bajar un kit. Vale, no vamos a perder a Karasu. Bien, bueno. Al menos se mantiene. Y nos baja eso. Vale, ataque de 2.000 que vamos a defender. Vale, bueno. Esto cambia un poquito la situación. Cambia un poquito. El Karasu bajar. Ponerla 7.000. Bajar Ivankov. Podría ser una opción, pero no sé yo si es tan buena la opción porque es que este kit va a molestar en el ataque. Así que bueno, vamos a bajar esto. No hemos tenido suerte. No hemos tenido nada de suerte. Y pues vamos a pegar de 6.000. A ver si en el siguiente turno tenemos un poquito más de suerte. A ver qué decide hacer. Si defiende o no defiende. Tiene las opciones. O puede gastar mano, robar vida. Bueno, y tercera opción defender. No queda otra, claramente. O sea, es obvio lo que estoy comentando. Pero bueno, que que bueno, decide robarse la vida. Vale. No para llenar la mesa. Ha quedado claro. Este Suraya posiblemente hasta la utilice para atacar. El Karasu le queda un turno. Eso también está súper claro. Le queda este turno. Este turno el Karasu vuela. Ahí lo tenemos. Los tres se lo quita. Seguramente tendrá a Hachi Penguin. No, Beppo. Uf, Beppo. Bueno, bien. Vale. Este golpe me lo voy a comer y me va genial porque vamos a jugar este Lindbergh. Vale, bien. Vale, un poquito mejor la cosa. Vale, tenemos 8 dones. No vamos a poder hacer el efecto que queremos. Es básicamente que nuestro líder gane 2000 con los Luffy. Con el Luffy. ¿Cómo lo puedo hacer? No, no hay forma de hacerlo. Vale. Vamos a bajar este Karasu. Le vamos a bajar el poder aquí. Le vamos a meter aquí 2000. Vamos a atacar con él y le vamos a petar el Blocker. Esto que estamos haciendo ahora es un poco jugársela. Pero bueno, estamos obligándole de forma ofensiva a que defienda. Vale. Le vamos a poner el efecto. Nos vamos a devolver este. Le vamos a añadir 2000 aquí y vamos a pegarle de 8000. Hemos perdido mesa. Eso sí, ¿eh? Aquí nos hemos arriesgado un poco. Pero bueno, creo que era la opción que tenemos que hacer porque es que el Low te defiende y te destroza. Y luego en el siguiente turno te pega con todo. Son cuatro bichos. Lo bueno es que tenemos este Ivankov con 8000. El Karasu seguramente lo perdamos. Pero en el siguiente turno sí que nos vamos a poder sumar, ¿no? Ese poder gracias al Luffy y podremos jugarlo. Porque podremos jugar al Luffy, atacar con él, subirlo a la vida, jugar el Luffy chiquito, volverlo a jugar. Entonces, por lo tanto, ahí vamos a tener al menos si todo va bien tendremos Ivankov, tendremos Sabo y tendremos dos ataques de Luffy. Vamos a poder atacar cuatro veces si todo ahora mismo va como debería de ir porque tiene tres cartas en mano, seis dones. Se va a quitar la cara su de encima. Estaba clarísimo. ¡Uf! ¡Uf! Pues no estaba tan claro, ¿eh? Va a atacarme al Ivankov. Bueno, pues sí, tiene toda la pinta. Ivankov fuera. Vale, o sea, pégame. No me va a pegar. No me va a pegar. Sí me pega, vale. Bien, me parece bien, ¿eh? El ataque este. Este ataque me parece muy bien para poder jugar el Lindbergh. Este segundo no me gusta tanto, pero ojo, cuidado, que aquí hemos tenido suerte. Vale. Vale, 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 vale. Pues aquí nos ha ido bastante bien, ¿eh? Aquí nos ha ido bastante bien. Vamos a vaciarle mesa. Vamos a vaciarle la mesa. Le vamos a llenar esto. Le vamos a pegar aquí y vamos a petar la Otama. Vamos a jugar el Luffy. Perfecto. Le vamos a pegar de 6.000. Le vamos a pegar otra vez de 6.000. Y este lo va a tener que defender sí o sí. Vale, genial. Bien. Ahora tenemos un problema, ¿vale? Bastante gordo. Que como baje uno con Rush y le meta todo el poder, ahí ya vamos a flaquear. Pero bueno, somos un 7.000. Vale, perfecto. Primer ataque, lo defendemos y ya está. Yo creo que ya no... Uf, tenía que tener dos Rasna. Vamos a ganar la partida. Muy justa la partida, ¿eh? Muy, pero que muy justa la partida. Como habéis visto, pues al final intentamos bajar mucho Armada Revolucionaria. Nos apoyamos en este caso, nos hemos apoyado en Luffy, pero lo que realmente funciona mejor es el Ace porque es un 7.000. Es un 7.000 y eso entra finísimo. Pero bueno, el Luffy también va muy bien para cuando tenemos Blocker en mesa por no lo saltar. Así que oye, ni tan mal, buena partida, partida justita, ya la habéis visto y pues bueno, espero que la hayáis podido disfrutar, Nakamas. Espero que os haya gustado la lista, que os haya gustado el gameplay, primer vídeo que subo así junto Deck Profile y gameplay y pues nada, si os ha gustado el vídeo sabéis, dejad vuestro like, comentad abajo que tal os ha parecido, compartid con más Nakamas porque así me ayudáis a que la tripulación siga creciendo. Cualquier duda, comentario, sabéis, siempre, todo esto, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.